Buenos días compañeras y compañeros de los medios de comunicación, buenos días pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional informa sobre desarticulación de agrupaciones delincuenciales, sobre tráfico, fabricación, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias y artefactos explosivos utilizadas en actividades terroristas. La Policía Nacional en cumplimiento de sus misiones y funciones constitucionales informa a las familias nicaragüenses la desarticulación de dos agrupaciones delincuenciales, terroristas y captura de 20 delincuentes. Quienes cometieron atentados en los departamentos de Chinandega, León y Masaya, utilizando explosivos industriales y armas de fuego obtenidos de forma ilegal. Primer caso, departamento de Chinandega. El día sábado 21 de septiembre de 2019 a las 7.45 de la noche, en el kilómetro 141, Puente San Isidro, municipio de El Realejo, Chinandega, los delincuentes Manuel de Jesús Sobalbarro Bravo, alias Aureliano, José Ángel González Escobar, alias La Sombra, Uriel José Pérez, alias La Cegua y José Santos Sánchez Rodríguez, intentaron la voladura del puente de concreto que conecta a los municipios de Chinandega y Corinto, utilizando artefactos explosivos de fabricación industrial, tipo de explosivo, emulsión encartuchada. En el departamento de León, asimismo, el día domingo 10 de noviembre de 2019, a las 7.30 de la noche, kilómetro 59 de carretera Nueva León, comarca Cantagayo, municipio de La Paz Centro, estos delincuentes, haciendo uso del material explosivo, intentaron derribar la torre de transmisión eléctrica número 239, propiedad de Enatrel que interconecta con la región centroamericana. Como resultado de las investigaciones, la Policía Nacional ubicó y capturó a los delincuentes terroristas Manuel de Jesús Sobalbarro Brau, José Ángel González Escobar, Uriel José Pérez y José Santos Sánchez Rodríguez, a quienes se les ocupó las siguientes evidencias. 14 artefactos explosivos, tipo de explosivo, emulsión encartuchada, 5 cápsulas detonantes, 8 metros de mecha iniciadora para artefactos explosivos, una escopeta con serie borrada y 10 unidades de munición calibre 12. Un revólver serie borrada con 12 unidades de munición calibre 22. Resultado de las investigaciones policiales, tenemos infección y fijación fotográfica de la escena de los hechos, peritajes de criminalística realizados con resultados positivos, peritajes químicos en artefactos explosivos determinando que explosivos de fabricación industrial tipo emulsión encartuchada coinciden con muestras de concreto recolectadas en la escena de los hechos, peritajes balísticos en armas de fuego industriales aptas para el disparo, peritajes químicos con presencia de productos nitrados pólvora en dorsales de los delincuentes presos y armas de fuego. Aquí ustedes podrán observar las evidencias ocupadas por la Policía Nacional a cada uno de los delincuentes presos, las 14 artefactos y las cápsulas detonantes, las mechas y las escopetas con los revólveres. Delincuentes presos, Manuel de Jesús Sobalbarro, alias Aureliano, José Ángel González Escobar, alias La Sombra, Uriel José Pérez, alias La Cegua y José Santos Sánchez Rodríguez. Segundo caso, Departamento de Masaya, el día 14 de noviembre de 2019 a las 11.45 de la noche, en la ciudad de Masaya, Vía Pública, la Policía Nacional capturó a 16 delincuentes terroristas quienes se desplazaban en cuatro vehículos. Dentro de los vehículos iban los ciudadanos Ibania del Carmen Álvarez Martínez, 37 años, cabecilla de la agrupación, Melvin Antonio Peralta Centeno, Martín Samir López Ñaméndiz, Amaya Eva Cupens Zamora, María Margarita Hurtado Chamorro, Neyma Elizabeth Hernández Ruiz, Jesús Adolfo Tefer Amador, Derries Francisco Hernández Flores, José Dolores Medina, Atahualpa Yupanqui Quintero Morán, Wendy Rebeca Juárez Avilés, Olga Sabrina Valle López, Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez, Roberto Andrés Buching Miranda, Jordán Irene Lanzas Herrera y Hansel Amador Quintero Gómez. En Inspección y Registro a los delincuentes y vehículos se les ocupó la siguiente evidencia. Dos artefactos explosivos incendiarios conocidos como bombas Molotov, una escopeta con 16 unidades de munición calibre 12 con serie borrada, tres revólveres con 18 unidades de munición calibre .38 con serie borrada, cuatro armas de fuego artesanales calibre 12 aptas para el disparo, tres automóviles tipo sedán placas ES26-348, M299-184 y M263-375 y una camioneta tipo Station Wow placa M185-638. De los resultados de las investigaciones policiales tenemos la inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho, peritajes de criminalística con resultados positivos, peritajes químicos en bombas Molotov con resultados positivos como sustancias incendiarias compuestas por diésel y gasolina, peritajes balísticos en armas de fuego industriales y artesanales aptas para el disparo, peritajes químicos con presencia de productos nitrados pólvora en dorsales de los delincuentes presos, armas de fuego y sustancias inflamables en el interior de los vehículos. Aquí ustedes podrán ver las evidencias que fueron ocupadas en imagen, las cuales posteriormente ustedes podrán observar. Delincuentes presos con antecedentes delictivos. Amaya Eva Cupen Zamora, de 25 años de edad. Antecedentes, terrorismo, portación o tenencia ilegal de armas de fuego, secuestro simple, lesiones, robo agravado y entrospecimiento de servicios públicos. Wilfredo Alejandro Brenes, domingo, 40 años. Antecedentes por crimen organizado, conspiración para cometer actos terroristas, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos eclosivos. Otros delincuentes presos. Ibania del Carmen, Álvarez Martínez, Wendy Rebeca Juárez, Neyma Elizabeth Hernández Ruiz, María Margarita Hurtado Chamorro, Olga Sabrina Valle López, Jesús Adolfo Tefel, Roberto Andrés Buching Miranda, Derling Francisco Hernández Flores, Hansel Amaru Quintere Gómez, Atahualpa Yupanqui Quintero, José Dolores Medina Cabrera, Jordan Irene Lanza Herrera, Melvin Antonio Peralta Centeno y Marvin Samir López Llamendi, que ustedes podrán observar en fotografía. En el proceso investigativo se determinó que además de los delitos ya cometidos, los delincuentes tenían planificado continuar realizando actos terroristas en los departamentos de Managua, León y Chinandega y Masaya contra el edificio de instalaciones de unidades policiales, alcaldías municipales y monumentos de héroes y mártires de nuestro país. Delincuentes y evidencias fueron remitidos a las órdenes de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Nuestra institución reitera el compromiso de continuar fortaleciéndola y garantizando la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Muchas gracias. Gracias.